Hola que tal mi gente, soy Vinny Rivera y quiero enviarles un saludo a los seguidores de latino de éxito tv.com en España y Perú y también a la programa de la reina del sur Amelia Quinto en España y esperen pronto mi gira en Europa empezando en mayo terminando en junio nos vemos pronto por ahí ¡Suscríbete al canal!